Muy concreto, como parte de la proclama, te diría que deberíamos exigir al Congreso, cosa que yo ya presenté en un proyecto de ley, en cumplimiento de lo que ordena la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 1, el primer inciso, la primera atribución del Congreso, según la Constitución, en que el Congreso fije el derecho de importación y disportación. Hoy, los derechos de importación y disportación los fijan un secretarucho de Comercio, en lo mejor de los casos un Ministerio de Agricultura, sin ninguna participación del Congreso, que insisto, las retenciones son hoy totalmente inconstitucionales, porque no respetan el mandato constitucional, que es el Congreso el que tiene que fijarlas. Entonces yo creo que deberíamos incluir en esa proclama, insistir en que el Congreso sea el que fije los derechos de exportación e importación. Después, ¿qué nivel es otra cosa? Yo creo que tienen que ser cero los derechos de exportación, pero bueno, hay gente que cree que tiene que ser mayor a cero. Yo creo que no tiene sentido poner un impuesto al vender productos afuera, es una cosa ridícula. La otra cosa que yo incluiría en la proclama es la eliminación total de la tasa de red vial y que la provincia que cobra el inmobiliario rural comparticipe con los municipios, el inmobiliario rural y que con esa coparticipación en los municipios, los municipios con asignación específica, lo utilicen para mantener los caminos rurales que son un desastre absoluto. Tercera cosa concreta, eliminación del impuesto rural, el complementario, tiene que ser eliminado por completo. Y después, hay zonas de la provincia, prácticamente todas las ganaderas, donde se le cobra todavía la guía. Eso debería ser completamente eliminado, eso es un impuesto del siglo pasado, cuando había que transcurrir o transportar el ganado por entre los campos para llegar de un lado a otro y venderlo. Hoy tenemos los caminos que se utilizan para eso. La guía tiene que ser eliminada por completo. Fuera de estos reclamos para el sector, yo diría, en términos de coparticipación de impuestos, también debería ser eliminado el ABL en los municipios y que la provincia que cobra el inmobiliario residencial lo coparticipe con los municipios y con eso barra, alumbre y limpie los municipios. Bueno, sobre la falta de gasolina ustedes ya hablaron, así que por ahora lo que agregaría sería eso a los programas.